Samaritan es la nueva película de Sylvester Stallone dirigida por Julius Every mejor conocido por Overlord que es una película infravalorada que casi nadie vio y es extremadamente buena así que adelante ya tenemos una buena combinación para mí que soy fanático de Slides desde que tengo uso de la memoria esta reseña está un poquito biased ya que gran parte de lo que hace que este filme funcione es él su actuación el cariño que le puso el personaje sí que se parece a otros personajes como Rocky sí sí porque porque esta película trata sobre Joe Smith de hecho no esta película trata sobre Sam un joven fanático de un héroe desaparecido que se llama Samaritan Samaritan en el pasado peleó contra su hermano Nemesis y en esa pelea ambos murieron aparentemente pero Sam cree que Samaritan está vivo y lo cool de este mundo es que hay personas que creen que Samaritan está vivo o que están en ese faction de Samaritan hay personas que están en el faction de Nemesis ahí tenemos a nuestro villano que cree en los ideales de Nemesis y entonces Sam que es fanático de Samaritan se encuentra con Joe Smith que es Sly Stallone y él piensa que él es Samaritan y mientras va pasando la película pues deja claro que Joe Smith no es una persona normal pero el twist de la película es uno bien predecible porque porque esto se siente con un filme de los 90 o 80 de hecho me recordó mucho a Robocop en como la ciudad se ve sucia y húmeda y después sale un arcade de Robocop que me confirma que parte de la influencia de este filme en cuanto a los escenarios es la ciudad de Detroit de Robocop y también me recuerda mucho a The Last Action Hero con este aspecto de un fanático conociendo a su héroe lamentablemente esto con menos presupuesto que ambas películas anteriormente mencionadas pero eso no significa que no sea buena o entretenida yo tuve un buen rato viéndolo vamos a decirlo así pero se le nota la falta de presupuesto el CGI no es el mejor del mundo pero eso va a determinar la calidad en general del filme no porque la narrativa maneja muy bien lo que quiere hacer aunque se siente un poquito choppy hay un corte en particular que se nota que le cortaron escena a esta película y es una vez Joe va por primera vez al apartamento de San a buscar algo que San se llevó de su apartamento cortan y están los dos nuevamente juntos es como que aquí esta película claramente duraba más y la recortaron por runtime por el tiempo que bien que durara menos y se nota que le hace falta por lo menos por lo menos una escena porque no hay una cohesividad de ese corte a otro y es el único corte que estuvo bastante raro como empieza el filme a mí me gustó mucho porque empieza con San contando la historia pero la estamos viendo como cómic pero no como cómic viejo se ve bien interesante y freaking me encantó es verdad que cuando se empieza a desarrollar la historia uno sabe lo que va a pasar que básicamente bit for bit pero eso no quita el disfrute de esta película que es una película pequeña divertida si sabes lo que va a ir a ver no esperes que esto sea un peliculón o un Oscar worthy no no se trata de eso se trata de una historia bien sencilla bien pequeña que creo que fue digna de contar que no estoy seguro si lo hubiera beneficiado salir en el cine especialmente en esta esta fecha que salió que no hay mucha competencia está Dragon Ball Super Super Hero y Beast yo pienso que esta película se pudo haber beneficiado de haber salido en el cine pero se encuentra disponible en Prime videos para todos aquellos que tengan Amazon Prime deberían haberla un buen rato si eres fanático de Slice y te gustan las películas de los superhéroes y si sabes que esto es un filme de bajo presupuesto no de bajo presupuesto pero de menor escala y de menor presupuesto que lo que estamos acostumbrados a ver en el género de superhéroes creo que va a pasar un buen rato hay par de escenas de flashback en donde usan The Aging y a veces se ve raro a veces no se ve tan raro pero tú sabes realmente esta película no tenía el presupuesto para la historia que quería contar en cuanto al presupuesto de efectos visuales de CGI en muchas otras cosas funciona hay par de escenas de acción en donde se vio un carro que se sale en el trailer es práctico y hace que se vea mejor hay par de escenas de acción que están bien hechas y Sly Delivery y los Stone Man hacen un excelente trabajo a esta película también le hubiera beneficiado ser más sangrienta, ser más violenta ser más R, no tan solamente lo hubiera beneficiado por el Chuck Value sino por la narrativa y el personaje de Joe Smith yo creo que necesitaba ese edge más violento para sobresalir pero como una película de las action heroes entiendo porque se queda más en el PG-13 pero a la misma vez una de sus influencias principales es Robocop una película más fricking sangrienta que Robocop debió haber sido clasificada R y ser más violenta pero como eso no pasó entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Samaritan una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre, si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima